En tu cama, en tu barra estás, que en tu esposa niña, no tanto estás No miro de rica, la mano en tu rostro, una presión extraña, lo que no está en tu asojo Celebra tu cuerpo, partida el corazón, no sabes si estás muerto, no sabes si es terror Celebra tu cuerpo, partida el corazón, no sabes si estás muerto, no sabes si es terror Para disfrutar su sueño, ir a cantar, y crecer la malidad, es sobrenatural Para disfrutar su sueño, ir a cantar, y crecer la malidad, es sobrenatural Por algo que tú no puedes despertar, por mucho que tú no entiendes, no puedes negar Celebra tu cuerpo, partida el corazón, no sabes si estás muerto, no sabes si es temor Celebra tu cuerpo, partida el corazón, no sabes si estás muerto, no sabes si es temor Para disfrutar su sueño, ir a cantar, y crecer la malidad, es sobrenatural Para disfrutar su sueño, ir a cantar, y crecer la malidad, es sobrenatural Celebra tu cuerpo, partida el corazón, no sabes si estás muerto, no sabes si es terror Para disfrutar su sueño, ir a cantar, y crecer la malidad, es sobrenatural Para disfrutar su sueño, ir a cantar, y crecer la malidad, es sobrenatural Gracias por ver el video Gracias por ver el video